Existen muchos métodos de seguridad para su radio Motorola R2. El día de hoy veremos uno muy importante, una contraseña para el método al momento que se intenta leer el equipo o se intenta escribir. Este método de seguridad les va a ayudar a no tener problemas con intervención de terceros, por ejemplo personas que quizás quieran leer su equipo de radio. ¿Cómo programarlo? Vamos al modo programación. Para la configuración de la contraseña estamos en el CPS 2.0 y ¿dónde tenemos que realizarla? Se van a dar cuenta que es bastante rápido y muy fácil. Vamos a la opción de generalidades y la opción ajustes generales. Aquí en ajustes generales existe la opción contraseña de CodePlag. Por ejemplo, vamos a digitar la contraseña 2342 y fíjense, al registrar la contraseña me dice comprobar contraseña. Se me activa una función, vamos a revisar, me indica. ¿Cómo quiero la contraseña? ¿Que sea solo para lectura o para lectura y escritura? O sea, cada vez que el equipo se escriba también me pide la contraseña o solo para cuando sea una lectura al equipo. Por ejemplo, solo para lectura y vamos a guardar el formato y vamos a abrir para ver cómo funciona. Le va a pedir la contraseña, ingresamos la contraseña 2342, aceptamos y recién van a tener acceso a la programación. Muy rápido, muy sencillo, muy fácil, muy seguro. Le recomiendo siempre digitar esta contraseña, configurarla porque le va a ayudar a llevar un orden y les va a ayudar a que no hayan intervenciones de tercero en sus programaciones o en sus equipos de radios. Si les gustó este video, por favor, dejen su like, suscríbanse al canal y déjenme en los comentarios que les pareció. Amigos míos, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!